Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que ya son más de 4 millones de personas las que han muerto a causa del COVID-19. El jefe de la OMS dijo que esa cifra probablemente es más alta y que 18 meses después de que se detectara el virus primera vez en Wuhan, China, el mundo se encuentra en un punto peligroso. También criticó que algunos países estén relajando las medidas de seguridad como si la pandemia se hubiera acabado, cuando en realidad sigue causando estragos en Asia, África y Latinoamérica.